Vamos con la cuarta dimensión del swing de golf, la velocidad del swing. La velocidad del swing determina la distancia y se corresponde con la aceleración que la cabeza del palo tiene en el momento del impacto. Si la aceleración, como puede verse en este caso, es muy fuerte, la distancia será mayor. Si llega el palo con menos velocidad al impacto será un poco menor y desde luego si llega con muy poca velocidad, muy suave, todavía será menor. La distancia, por lo tanto, depende de la aceleración de la cabeza del palo en el impacto, como podemos ver aquí. Vamos a ver ahí como en este caso la aceleración en ese momento es muy fuerte, de modo que hasta se ve como deforma la bola. Y depende también de hacer un swing correcto, como estos de Jesús Mario. Visto de atrás Esto es con un hierro 7 Visto de atrás Y esto es con un blaster Y aquí visto de atrás Vamos a ver que nos cuenta al respecto Jesús Mario La cuarta y última dimensión es la velocidad La velocidad está dada por un 33% de muñecas, brazos y cuerpo Con este giro tenemos que hacer un porcentaje de cada cosa para llevar el palo hasta el backswing Y luego desde el backswing bien colocado tenemos que hacer los tres, pegar a la bola y terminar Y esto nos va a dar la velocidad Hay quien me pregunta lo de los tres tercios, si es uno, dos y tres ¿Eso cómo hay que hacerlo? Yo creo que para simplificarlo Desde que arranca el swing tiene que ser cada parte progresiva Tiene que haber un poquito de muñecas, un poquito de brazos y un poquito de cuerpo Todo tiene que ser progresivo en la subida hasta el backswing Y desde arriba igual Tenemos que darle las muñecas, los brazos y el cuerpo Tiene que ser progresivo Hay muchos que enseñan primero muñecas, luego cuerpo No voy a decir si es mejor o es peor, pero mucho más sencillo lo veo de esta forma La velocidad es la aceleración, pero es un 33% de cada cosa Cuerpo, brazos y muñecas Y desde aquí tenemos que hacer los tres En cuanto falle uno, el palo va a perder velocidad Y se va a notar enseguida lo que mucha gente dice, el ritmo No tengo ritmo, eso es que le falta una de esas tres cosas O un porcentaje de esas tres cosas Yo veo bastante frecuente entre la gente nuestra Que el palo llega muy despacio a la bola ¿Qué tienen que hacer para acelerarlo? Todo lo que me dices entre la gente que vemos por aquí tiene relación Me has dicho que la gente estaba muy lejos de la bola Y chocaba mucho, hacía slice Cuando se hace slice y se choca mucho, se retiene mucho el palo Es muy probable que falten muñecas También para hacer muñecas hay que poner bien el grip Para poder pegar hacia la derecha, va todo un poquito relacionado Voy a hacer una demostración Palo, correctamente colocado, el grip y el cuerpo Ahora, muñecas, brazos y cuerpo y terminar Muy bien Gracias maestro Bueno, pues esto es todo sobre las cuatro dimensiones del swing Cara del palo Línea del swing Ángulo de ataque Y velocidad Las cuatro claves para hacer un buen swing de golf Hasta la siguiente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!